Vicente Sinero, puertas. Lo relató Jaime Herrero Orbegoso en campo Jimmy Cobos. Fue un partido interesante en el segundo tiempo, mejor que el primero. Estamos viendo por eso imágenes de la parte complementaria. 27 segundos tuvo la pelota de arquero, retención le cobraron. Un error de limosín le permitió a Roger Torres marcar el gol de tiro libre. Ya Torres ingresando en el segundo tiempo le había puesto un pase en profundidad que no la termina limosín. Para mí el mejor jugador en el partido de Cantolao es Manzanera. Era el mejor momento de Cantolao, tenía un dominio territorial, había generado opciones de gol. Y Manzanera le pone el partido el 1 a 1, que era justicia en ese momento. Y cuando mejor jugaba Cantolao pierde un balón Uribe. Reina le da un mal pase a Uribe, lo compromete en la jugada. Recupera guarderas, pero el pase de Torres es excelente. El pase al espacio para que Canela defina de esta manera con el borde externo aprovechando un error en salida de Cantolao. Van dos errores de Cantolao. Tercer error de Cantolao de limosín en la salida. En el juego con el pie, después que le ponen un balón en profundidad. Claro, él quiere hacer alquero líbero. Sale a cubrir a esta defensa, que en verdad los centrales estaban muy adelantados. No puede con Flavio Fernández, que le rebota la pelota. Y Flavio termina anotando el gol número 3 de Alianza Suyana. Un Suyana que logra ganar un partido que...